En vivo en la tele, el tema de la interpelación al ministro Javier García, en este momento en cuarto intermedio, la Cámara, pero nosotros con la opinión restante de nuestros panelistas, Alejandro Camino. Bien, esto es como un déjà vu, ¿verdad? Porque cada vez que hay una interpelación, más allá del caso peculiar que se esté abordando, siempre hay dos o tres consideraciones que se suelen repetir. La que repito siempre y para la cual hoy no voy a hacer recepción, que es un instrumento que forma parte de uno de los poderes del Estado y que, habiendo los votos suficientes, me parece bien que se aplique. No obstante ello, me da la impresión que nosotros ahora, en estas circunstancias un poco inevitables, tenemos la difícil tarea de hablar de la película cuando la película se está proyectando, ¿no es cierto? Más allá de que podemos conocer parte del guión, la historia, algunos de los protagonistas, por respeto incluso, habría que esperar el final a ver qué conclusiones sacamos de la misma. No obstante ello, y teniendo en cuenta los antecedentes, digamos que en el marco de una compra del Estado, cualquiera sea, en cualquier circunstancia y protagonizada por cualquiera, los asuntos de oportunidad de la misma, de transparencia de la misma, me parece que siempre son pertinentes que se tenga claro. Si esos datos, que uno de los roles de la oposición, es justamente desarrollar esa mirada, si esos datos se tenían antes de la interpelación, es decir, que fueron evacuados a través del sistema de pedido de informes u otros, bueno, eso es algo que si ya se contaba con eso, daría la impresión entonces que es bastante de recibo esa mirada, por ejemplo, la que Amorelli hacía recién acerca de que quizás en este caso menos que en otros aplicaba. A menos que surja durante la interpelación, cosa que nunca sabemos, ¿verdad? Está muy claro, por ejemplo, lo que ocurrió cuando justamente se interpeló al ministro Heber, en su condición de ex ministro de Transporte, el acuerdo con la empresa Catuernati en el marco del puerto, ¿verdad? Por más de medio siglo, cuando se habló de eso, cuando se instaló eso, cuando se desarrolló eso, bueno, se dispararon algunas miradas, incluso algunas de integrantes del gobierno que tenían voces críticas que de no haber ocurrido ese instrumento, ese hecho, esa herramienta de no haberse llevado a cabo, no las hubiese tenido. Ya no la oposición o el gobierno, o parte del gobierno o parte de la oposición, sino los ciudadanos en general. En este contexto da la sensación que con esas preguntas pertinentes, qué sé yo, y con las respuestas que serán pertinentes también, no habría por qué suponer razones sólidas como para que a mitad de la tarde se termine la interpelación. García. Dos notas al pie antes de empezar con el desarrollo. Es decir, el Frente, para visibilizarse, entre otras cosas, metió 800.000 firmas. Digo, no, por algún comentario que no tiene nada más que hacer que interpelaciones, metió, es decir, y ahora está eligiendo un presidente. Es decir, el mecanismo para visibilizarse tiene la fuerza mayoritaria política de este país. Creo que después le erra o no es otro tema, pero que tiene forma de empresarse, no lo usa para visibilizarse. Me parece que es un análisis un poquito acotado de la realidad. Ahora bien, volviendo al tema interpelación. Muchos compramos a Javier García como que sabe este de defensa, ¿no? Se lo asociaba con un personaje de los Simpsons, incluso como diciendo, ah, mirá, que él mismo se ríe de eso. Ha demostrado una conducta en el Ministerio de Defensa que a mí me sorprendió en varios aspectos. Yo una vez lo dije, es decir, un álbum acusado de figurete, un montón de cosas, es decir, puso los puntos sobre las sillas a algunos jerarcas militares, incluso a su propio subsecretario, que es coronel retirado, gente de cabildo abierto, es decir, mano derecha de Manini, y le puso el pie en el pecho y el que manda es García. Así que el flaquito, ese chiquito, parece que no, pero tiene su punto de conocimiento y de manejo de la cartera que es buena. Siendo legislador, siempre se ha interesado por los temas de defensa. Él estaba siempre en comisión de defensa. Y la situación de los militares en particular. Ahora, pero uno tenía la impresión de que, hoy demostró de que los años de parlamentario no fueron en vano. Hablar tres horas, como casi habló, y aparte se expresa, y tiene boliche, y este y lo otro, es hábil. Yo sobre el tema del avión, por lo obviamente dicho, no voy a caer en la misma cosa que critico de los legisladores. Hay 30 legisladores que van a hablar después de los interpelantes, de los cuales el único que debe saber algo es Cal, que es un diputado que ha habido abierto, que es aviador. El resto va a sacar la viola y va a yiguiñiñiñiñi a meter para tratar de salir en cámara un ratito. Como bien lo dice Carlos Varela, entrevistado hoy por Voces, el Parlamento es un circo de vanidades. Y las interpelaciones son un muy buen momento para mostrarse. Entonces, sobre los aviones sí o no, yo la verdad, escuché unas cosas de uno, de otro, no sé qué, no lo sé, es muy difícil, hay cosas técnicas que no la saben, no son del 2000, son del 70 con tecnología, del 2000 actualizada, en algunos aspectos, corrijo a mi compañero. Sí, aclaro, que me confundí. ¿Me va a interrumpir? Los aviones que se compraron son del 74 y del 76 y la aviónica del 2002. Exacto. Bueno, un pequeño gasto, usted realmente se equivoca, pero no tanto. Bueno, de aviones y de sindicalismo, sé poco. No, y de sindicalismo nada, diga nada, diga la verdad. Bueno, ahora, yo creo que el tema central de todo esto lo planteó el propio ministro García en los primeros 10 minutos de su intervención. Habló de un tema ideológico. Los aviones son una anécdota, en definitiva, usada por uno o por otro. Él habló de un tema ideológico y le dio con un caño al Partido Comunista en su concepción de lo que son las Fuerzas Armadas. Y creo que ese es el tema interesante de debatir. Yo creo que sí. Hay una discusión pendiente sobre las Fuerzas Armadas en Uruguay y ojalá se use esta interpelación para discutir a fondo determinados temas. Ah, no, perdóname, ahí te digo que no. Hoy no vas a hacer. Perdóname, ahí te digo que no. No seas malo, no vas a utilizar un instrumento parlamentario o un hecho puntual. El ministro lo puso sobre la mesa. Fue el ministro y que arrimó el bochín. Pero si van a utilizar esta interpelación con el pretexto de los aviones para discutir el tema de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no plantean el tema de las Fuerzas Armadas seriamente como corresponde? Porque el ministro fue el que arrimó el bochín y dijo este es el tema de fondo. Qué suerte que lo descalifica Jaime y no me toca a mí descalificarlo. Perdón. Una vez que me zafla. Minimizó el propio ministro el argumento de lo que y dijo el problema de fondo es este y él lo tiró al centro. Pero además no lo hago por tomar una posición sino porque creo... Tome posición, jueguesé. No, jueguesé. Él es el moderador. Eso de ser independiente no corre. Simplemente porque me parece que no corresponde que no corresponde que no corresponde utilizar un pretexto parlamentario en este caso para otra cosa. Me parece eso. Sí, sí, pero por eso... ¿Quién es el interruptus? Lo que pasa es que no es... Ya hablaste. Lo que pasa es que... No, no hablé. Pará, querido. No, no, pero es más largo. Hacemos otra ronda. Pará, querido. En media hora para decir nada. Sí, sí, me viene a decir nada. Entonces, yo creo que en el fondo lo que hay, sí, es una concepción de las Fuerzas Armadas. Se va a discutir teóricamente de la nueva ley orgánica, lo planteó el propio Javier García, se habla del tema de la famosa caja, mal llamada caja militar, que es el servicio de pensiones y retiro, no sé cuánto. Se habla de que hay 2.600 soldados que viven a asentamientos, ¿está? Se habla de que no están equipadas las Fuerzas Armadas. No se habla, paradójicamente, de que hay excesos de soldados o de integrantes de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Porque si todos los años tenemos cerca de 4, 5 o más miles de soldados en las Naciones Unidas, en Misiones de Panas de Naciones Unidas, porque no lo precisamos acá, están haciendo ya y que van a ser el mango van a ser. Porque, hacemos realistas, los soldados que van al Congo y que fueron al Medio Oriente y a Haití, van a ser, no van porque les guste, van porque se hacen unos buenos mangos que no se les pagan acá, ¿está? Que, seamos honestos, el Frente Amplio seguramente no usó rubros para equipar a las Fuerzas Armadas, pero que subió el nivel de salarios de los soldados, sin lugar a duda, no suficiente, pero lo subió comparado con lo que era. Y yo, tiro un bochismás, ¿por qué no se plantea el tema de que los soldados tengan la posibilidad de sindicalizarse? Como tienen los policías que también tengan los soldados que en otros países existe. Entonces digo, el tema de fondo que es Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas que queremos, para qué las queremos y cómo sirven, es lo que el propio Ministro, con la excusa de venir a responder a los aviones, tiró al centro del Parlamento. Me encantó. Ahora la opinión del panel sobre esto que dice García, simplemente como un dato, antes de pasar el cuarto intermedio en la Cámara, el diputado Gerardo Núñez, interpelante en esta ocasión, acaba de decir textualmente, nos comenta Nacho Romero desde allí, no venimos a pedir la cabeza del Ministro, no vamos a pedir la renuncia a menos que aparezca algo. Eso es lo que acaba de decir. Sí, sería. Ah, bueno. Por dos aviones Hércules. Lo dijo especialmente. ¿Qué va a aparecer? Si él no lo lleva, que es el interpelante, ¿qué va a aparecer un día de abajo a la banca? Bueno, a ver, ¿qué opina Camino con respecto a lo que acaba de comentar García? A mí me parece, por lo pronto, que ningún tema tiene que ser, digamos, censurado. Todos los temas se pueden tratar, me parece notable. Tiendo a creer que me parece que si alguien quiere discutir acerca de las políticas de la correlación a las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas tenemos? ¿Cuáles son las que necesitamos? Me parece que es un debate fabuloso, fantástico. Me parece que está bien que se dé. Me parece que el sistema político está obligado a darlo porque tengo la impresión que hay algunos figurines un tanto vetustos o potencialmente viejos. Lo que sí creo es que si alguien quiere hablar de eso, bueno, hagamos una interpelación o una convocatoria explícita para la correlación a ese tema. Me parece que sobre eso no hay dudas. Es más, estaría interesante incluso advertir, pero lo digo sin ironía sino con ganas de aprender, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el número, la incidencia que tiene el Ejército con relación a la Armada y la Fuerza Aérea es bien desigual, ¿no es cierto? Bueno, el mundo de hoy, el Uruguay de hoy, las necesidades de las Fuerzas Armadas de hoy son iguales que desde hace, qué sé yo, un siglo? Es decir, quizás no tendríamos que tener más Armada, más Fuerza Aérea. Justo ahora que se está hablando del tema, bueno, son cosas que están arriba de la mesa, que habrá que debatir, que habrá que discutir desde la perspectiva institucional y democrática y sobre eso no hay que tener miedo y me parece lo que menos ayuda para ingresar de verdad y conseguir el asunto son los eslóganes y las etiquetas. ¿Vieron? A ver, yo creo que está muy interesante lo que plantea Alfredo, pero hay antecedentes respecto a la discusión de estos mismos dos protagonistas hablando de defensa y no fue justamente discutiendo acerca de qué Fuerzas Armadas queremos hacia el futuro, sino que más bien derivó en los comunicados 4 y 7... Facturas pasadas. Facturas pasadas. Yo me gustaría que fuera de otra manera, pero me parece que vamos a asistir a algo muy parecido y no creo que vaya a ser un debate de intercambio rico respecto a qué vamos a modificar, porque entre otras cosas no lo hizo el Frente Amplio, que modificó algunas cositas, pero después quedó por el camino y creo que no lo propone tampoco de fondo este gobierno. Cuando vemos, por ejemplo, que se está discutiendo una reforma de la seguridad social que no toca aspectos fundamentales de lo que es la caja militar. Pero, por ejemplo, un grupo de expertos como se hizo con el sistema jubilatorio, no se puede hacer para las Fuerzas Armadas. Por eso, yo no lo veo planteado hoy, no lo veo planteado con este gobierno. Tal vez sí esté en el objetivo. Pero ¿por qué aparte? Y no lo sabemos, pero no está hoy sobre la mesa. Lo que vemos una y otra vez es, bueno, acusaciones mutuas de dejaste caer esto, dejaste caer lo otro, y por el otro lado, bueno, vuelta al pasado, facturas y demás. Núñez y García tuvieron esta misma discusión en comisión hace unos meses y fue el tono del debate. Ojalá sea distinto, yo no lo veo. Fernando. No, yo creo que la interpelación es por los aviones y nada más. No es para discutir la orgánica militar, no es para discutir nada. Es por los aviones y ahí es la pifia. Ahí es la pifia, creo, de Gerardo Núñez y el Partido Comunista de frente a hablar. Alfredo García le quiere dar como una dimensión que la interpelación no tiene. El ministro le dio. Le quiere dar una dimensión que la interpelación no tiene para de repente salvarle un poco las castañas del fuego a su sector político, a su partido político. Es por los aviones y la verdad que no tiene ni contrafuerte. Tan es así que en la exposición que yo escuché un tramo, no las 2 horas 45 que habló el ministro García, hizo mal, pero en la parte 2 a 45 dijo el periodista de Canal 12. Si vos lo querés discutir... No, no, yo lo escuché todo. Hizo mal en no escucharla toda. Hizo mal en no escucharla toda. A eso me refiero. No lo pude escuchar todo porque estaba acá. ¿Vos te enojaste? Yo la escuché en el auto. No, porque él habla por abajo. Parece otra panelista que ocupa... No se meta. No se meta. No usted. Otra panelista. Con esta banca no se meta. ¿Cómo sabe que es una panelista? ¿Cómo sabe que es una panelista de esa banca? Esta banca es sagrada. Y para eso... Es la única mujer. ¿Eh? No se monta. ¿Así vas abriendo flanco? Panelista con... Por favor. No aluda, no aluda. Apuntadores se llama. Sí, es apuntadores. Está. A ver, hacé lo que va a salir. Otra vez, la tercera. Este... Me me hicieron distraer. Ah, no. Estabas diciendo. Lo que quería decir es que un tramo que yo escuché... Gracias. El ministro García anunció que va a convocar a la oposición y a todos los partidos a discutir la orgánica militar. Que es el tema de fondo que quiere... que quiere García. Pero que lo van a hacer con la oposición. Van a invitar a la oposición. Ah, ojalá. Sí, sí. Lo que pasa es que también dijo que lo invitaron a discutir la compra de estos cérculos y no fueron. Esto que están cuestionando hoy dice... la verdad que no sé si quieren construir juntos o están esperando agazapados para tirar la piedra. Eso no lo dijo García. Lo insinuó. Y están esperando agazapados para tirar la piedra. Están esperando en forma permanente. Cualquier cosita que pasa pácate, interpelación. Y esto va a ser así. Yo ya lo he dicho esto pero lo reitero porque el que le parezca que esto no es así los hechos los hechos le van a demostrar que efectivamente es una estrategia definida. Es una estrategia definida. Entonces, sean los aviones, sea la fuga del preso, sea lo que sea va a haber movimiento de estas características. Sacá los aviones y vamos al otro tema el de la reforma de la orgánica militar y que creo que es el tema de fondo pero que aparentemente el Poder Ejecutivo o el Gobierno o el Ministro de Defensa va a tratar de incorporar a todos los sectores a una discusión seria sobre el tema que no es en el ámbito de una intervención. No es serio. El tribunerío como dice el entrevistado de Voces yo le ayudo y le paso el mensaje también. ¿Cómo que se llama el entrevistado? Carlos Varela. Varela que dice que el Parlamento es un circo de vanidades. ¿Qué unido? Circo. Circo de vanidades. Me parece que sí y que esto demuestra de alguna manera estos 20, 30 anotados que hay para hablar de algo que no conocen obviamente todo tiene que figurar y más desde que las interpelaciones se televisan. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema obviamente va a seguir presente veremos cómo se desarrolla todo y seguramente mañana podamos volver a sacar alguna conclusión si es que hay alguna novedad que lo amerite. Vamos a cambiar de tema en definitiva también el enfrentamiento oposición